Un placer en japonés. Es decir, estoy dando agua, estoy cuidando una flor de amapola en mi jardín. ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Takashi Azaiz. Voy a hacer medicina alternativa japonesa toda Latinoamérica y todas las personas. Habla español también todo el mundo. Primero, un favor, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube aquí. ¡Pekín! ¡Pekín! Y siempre, yo estoy viendo tu video, por favor, me das tu desgordito, por favor. Tema de este video... Perdón, perdón. Finalmente, finalmente, voy a hacer video de tinnitus. Tinnitus. Mucha gente de como 35 años, 65 años, 70 años está sufriendo tinnitus. Qué es sudor. Qué esDie? Pues claramente, te voy a enseñar el ejercicio de tinnitus. Sin embargo, ahorita, voy a explicar bien para que mejore tu tinnitus. voy a explicar entonces el tema es tinnitus entonces primero voy a explicar causas causas hay varias causas pero generalmente así es uno si tenía accidente y segundo es la gente está usando mucho oído tal vez trabajo o esta tiene que usar o está usando mucho el audífono y otro es más edad también cuando ganamos edad también si sale tinnitus y hay varias causas después entonces segundo de efectos presión alta y otro las hormonas femeninas y otro cuello, cuello recto o problema de cervical también se hace en ese tinnitus y otro muscular por ejemplo mucho tiempo tiene tensión y tiene rigidez de rigidez cuello y no puede ver atrás tiene que ver así como este tipo de persona también se pasan tinnitus voy a explicar y voy a a ver el sistema de tinnitus un poquito oído oído es así no ahí y aquí hay tímpano tiene tres huesos tiene tres huesos y cuando entra aire tímpano es de vibra ahí sistema y van a hacer estiramiento de ese tres huesos eso van a tener ese estiramiento al cerebro central y nosotros entendemos ese sonido entonces cuando tiene accidente o mucho oído algunos casos estos procesos estos procesos están haciendo dañado por eso tiene sonido ese uno dan la presión alta y las hormonas también tenemos aquí tenemos huesos tenemos huesos y tenemos las venas también las venas y cuando cambio posición o postura la presión alta están perdiendo flexibilidad de las venas cambio presión presión de las venas molesta estos procesos por eso saliendo ese sonido y otra parte es muscular posición tensión de cervical cambio es tensión de los músculos apretando el sistema de estos por eso están molestando también entonces ahorita te voy a enseñar puntos el ejercicio de tinnitus para más como estos casos da la presión alta las hormonas cuello y muscular para que disminuir tensión de las venas y disminuir presión de los músculos que están molestando de estos sistemas sin embargo un favor estos síntomas necesitan algunos casos necesita profesionalista puedes hacer ejercicio si sin embargo si no baja o no mejoría siempre por favor hablas con otorrino o profesionalista de problema de tinnitus por favor empezamos donde tiene sonido con esta zona buscas atrás de oído hay huesos y mandebra estos esa esquina esa esquina aprieta movimos cuello frente atrás frente atrás para relajar ese músculo de cuello diez veces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez después pellizcas con este dedo o los dos dedos pellizcas músculo de cuello así puedes o así puede como usted quiere tiene que pellizcar después muevas izquierda derecha uno dos perdón diez veces tres cuatro cinco seis siete siguiendo pellizcando ocho nueve diez te sientes como jalado y te sientes es contractura de a veces hasta te sientes como reacción hasta aquí hasta la cabeza o hasta atrás hasta el hombro abajo de oído como como estos oído de marshmallow así aquí y abajo como movimiento de mantebra ajá ajá así hacemos redondo diez veces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez después aquí tenemos como puntitos ¿no? como montaña chiquita enfrente tiene muy buena punto de acupuntura para tinnitus esto vamos a estimular así puede ideal aquí uno dos tres hay puntos entonces tres tres dedos juntos centro de lado así y redondo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y arriba aquí es oído puntito de oído aquí aquí también hay muy buen punto de tinnitus con dos dedos hacer redondo diez veces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez atrás de oído aquí también importante para afrojar hueso y músculos hacemos así arriba y abajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez final final aprieta con tu dedo en oído uno dos tres cuatro cinco así uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco cinco veces dos veces uno dos tres cuatro cinco como sentiste tal vez algunas personas no van a bajar el sonido solo una vez por favor haces tres veces o cuatro veces al día para que flojan cuello y mejora la circulación cerca de oído cerca de cuello pero recuerdas yo te dije algunos casos necesita tratamiento de especialista con este ejercicio trataste como tres veces al día más que dos semanas si no van a disminuir por favor tomas tratamiento de especialista si si podrías venir a mi clínica estaría muy bien también yo podría yo quisiera ayudarles en sus casos también entonces por favor les hagas ejercicio y no tan presionado pero se siente rico pero no tan suave como sentirles como dolor a gusto dolor rico es muy buena estiramiento y tenga flexibilidad de columna muchísimas gracias tuviste este video hasta final espero que es de tu síntoma es de tu tinnitus mejorar o disminuir tus molestias yo voy a investigar más yo voy a buscar algunas cosas muy buenas para mantener y prevenir nuestro síntoma y nuestra belleza y nuestra salud siempre por favor me das tu dedo gordito me gusta y tus comentarios y por favor no te olvidas suscríbete a mi canal de youtube siempre yo quisiera compartir mis conocimientos y mis técnicas ok muchísimas gracias arigato gozaimasta nos vemos pronto todo